La buena noticia a media sesión es que el IBEX se recupera de las caídas de esta mañana y cotiza con subidas del 0,20% y recuperando otra vez ese nivel de los 10.400 puntos. Se apoya en Inditex que sube un 2% y es el mejor valor del IBEX 35 gracias a una mejora de recomendación de Morgan Stanley que ha subido su valoración sobre la compañía textil hasta los 38 euros desde los 29,50 euros previos lo que supone un potencial de revalorización del 14% desde los precios actuales. Fuera del IBEX destacan en el mercado continuo las fuertes caídas en Avengoa tanto en los títulos de clase A como en los de clase B que se dejan un 11% a estas horas. En el conjunto de las bolsas europeas caídas moderadas en estos momentos y mucha cautela a la espera de lo que pueda surgir de ese encuentro bilateral que ha comenzado hoy y que se extenderá a lo largo de mañana entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de China. Preocupa que haya tensiones entre las dos principales potencias económicas del mundo y además también preocupa que no lleguen a un acuerdo comercial y que esto pueda tensionar los mercados. También preocupa lo que puedan decidir y hablar sobre Corea del Norte y de hecho en los últimos días se ha visto un trasvase desde los activos de riesgo hacia los activos refugio del mercado como el oro o los bonos. Fuera de Trump y de Xi Jinping tenemos que hablar del Banco Central Europeo porque hoy se publican las actas de la última reunión y habrá que analizarlas para ver el grado de consenso que hay en el organismo sobre la política monetaria. De momento hoy ha hablado Mario Draghi y ha señalado que la recuperación de la zona euro aún no justifica un cambio en la política monetaria. Respecto al IBEX 35 está, ya lo saben, se lo decíamos ayer, muy sobrecomprado y pide a gritos, dicen los expertos de Bolsamanía, un recorte a corto plazo. Eso sí, señalan que pase lo que pase a corto, veamos o no, ese recorte no va a perjudicar el aspecto a medio del IBEX 35 que sigue siendo muy alcista. Gracias.